Ante el riesgo de contraer infecciones, daños y hasta necrosis, la COFEPRIS alertó por el uso de algunas sustancias modelantes en cirugías estéticas, como la silicona líquida o el gel y la vaselina, con efectos nocivos para el cuerpo humano. Por ello, a través de un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que los siguientes productos no deben ser utilizados para moldear el cuerpo en cirugías estéticas o reconstructivas, sellantes y adhesivos industriales como silicona líquida o en gel, siloxano o polisiloxano, regenerante médico como colágeno de origen bovino o porcino, cicatrizantes y lubricantes como la vaselina sólida o líquida, cosméticos y pomadas como parafina, productos para elaboración de parches y poliacramida y derivados, así como peptonas, aceites de origen vegetal comestible, aceites para motores de origen mineral o vegetal, guayacol y cera de abeja. Y es que, según destacó el organismo dependiente de la Secretaría de Salud, ya se han registrado diversos casos de infección microbacterianas y bacterianas, así como por el virus del herpes, además de la formación de moretones, abscesos y quistes e incluso necrosis local. Mientras que el uso de este tipo de productos puede traer también las siguientes consecuencias. Hipersensibilidad, reacciones alérgicas, formación de granulomas, lesiones graves a largo plazo y otras complicaciones que requieren extirpación del material. COFEPRIS alertó por posibles infecciones y daños permanentes. Por ello y ante el reciente aumento acelerado que se ha registrado en la demanda de tratamientos estéticos mínimamente invasivos, la COFEPRIS llamó a la población a atenderse únicamente con medicamentos registrados ante el Consejo Mexicano de la Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y con estudios en cirugía plástica certificados por una institución reconocida, además de actualizaciones por parte de asociaciones o colegios especializados en la materia. Asimismo, señaló que esto puede ser verificado a través de la página web del Consejo, donde podrás consultar los datos de tu médico por medio de su página. También pidió a la ciudadanía denunciar los establecimientos donde se lleve a cabo procedimientos estéticos y reconstructivos con el uso de este tipo de sustancias nocivas para la salud. Sigue escuchando información útil en UNO TV.